Música Bueno Dani, ¿cómo te encuentras? Gran estreno, avalada también de una noticia muy heavy de este narco que se ha oído Vaya promo habéis montado Pues se nos ha ido de las manos la promo, ¿no? Totalmente Una pena que la verdad es que ha sido un poco surrealista Nos hemos enterado hoy mientras estábamos en el Yankee haciendo las entrevistas Y la verdad es que hemos flipado todos con la noticia Y bueno, eso habla de la dificultad que tiene la justicia para detener a este tipo de personas Entonces, claro, la verdad es que es complicado Sobre todo para los holandeses y para los belgas que allí tenían verdaderos problemas con ellos La realidad supera la ficción Siempre Y tú pones eso en el guión, que se escapó por una ventana del Dal y te lo tiran abajo Pero mira, aquí ha pasado, de verdad ¿No? O sea, eso es para la segunda temporada Eso sí, ojalá, ojalá 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 que funcione y vayamos a la segunda Se lo comentamos a Movistar, a ver qué tal Es que yo siempre quiero tres temporadas de todo lo que hago Por supuesto, por eso yo te lo agradezco Te lo agradezco también Ahora voy a ir a Movistar y se lo comentamos, a ver qué pasa Se lo voy a decir la primera Pero bueno, cuéntame Primero, ¿cuál ha sido el mayor reto al formar un equipo tan grande como este? Sé que hay mucha documentación también detrás Hay gente como Nacho Garretero Tenéis un gran equipo también detrás de cámaras Que a veces no se visibiliza Pero que todo el mundo sabe porque os rodeáis de los mejores Bueno, ha sido una colaboración maravillosa con Nacho y Arturo Porque ellos ponían la parte periodística, la parte real Y nosotros poníamos la parte de ficción, ¿no? Y ha sido un trabajo a cuatro manos importante Y creo que hemos hecho una serie muy compleja Con muchas capas Y desde el que se va a saber muchas cosas De lo que sucede ahí abajo Y luego, evidentemente, la puesta en escena Y lo que es la producción es muy, muy potente Porque, claro, el tema de los lujos Tanto a nivel coches, mansiones Claro, es decir, todo eso eleva la producción a un nivel Que, claro, ellos se lo pueden permitir Pero nosotros andamos muy justos Entonces, claro, ha sido un reto ¿Teníamos horas para grabar aquí, ¿no? Claro, teníamos horas para grabar en Puerto Banús Y para muchos lugares Pero bueno, ha sido un rodaje maravilloso Ha sido una experiencia muy buena Rodar con muchísimos actores de diferentes nacionalidades Hablando en su idioma de origen Creo que es muy bonito eso Y habla de la diversidad también Gracias, me la has quitado la palabra de la boca Diversidad Porque es lo que siempre también buscamos en una serie Y sobre todo también en una plataforma Tan grande y tan internacional como es Movistar Claro, yo creo que al final Nosotros vamos a lo que es la realidad Y la realidad es que Marbella es un lugar donde coinciden nacionalidades de todo el mundo Entonces, nosotros no podíamos obviarlo Y eso está ahí Bueno, y para terminar, la última pregunta es también Hugo A ver, Hugo Silva es un referente para mí Del gran cine español De las series españolas Creo que donde esté Hugo Siempre te avala muy bien un proyecto Y no por desmerecer el trabajo de otros Ni mucho menos Solamente digo que me parece un personaje muy heavy el que hace Hay mucha tensión Aparte también rompe la cuarta pared Es decir, tiene unos diálogos Unos planos, secuencias envidiables ¿Cómo ha sido primero dar con este gran protagonista? Bueno, la verdad es que Hugo Vi pruebas de varios actores Y Hugo nos sorprendió mucho A mí personalmente me pareció que era él Lo que buscábamos Porque Hugo tiene ese punto gamberro Que te cae bien A pesar de estar haciendo una maldad Te cae bien Entonces yo creo que es un chico guapo Es un chico agradable Es un chico tal Y es un poco embaucador Entonces el personaje es un poco así Entonces necesitamos a alguien que nos llevara a ese lugar Y Hugo no lo ha hecho perfecto Y es un personaje muy complicado Porque está en 360 todo el tiempo Es decir, está embaucando a la policía A la familia, a su hija, a su mujer A la mafia A los juzgados Y por otro lado Rompe la cuarta pared E intenta embaucar al espectador también Entonces es un personaje muy complejo Con muchísimos matices Y que ha sido muy duro para él también Pero yo creo que ha quedado maravilloso Para mí, yo creo que es uno de los mejores trabajos de su carrera Sin duda Y es un personaje que El personaje sobre todo tiene que tener una mente Muy buena Para saber con quién dice cada mentira Completamente Completamente Es una persona que no puede descansar ni un segundo Pues nada, ha sido un placer enorme hablar contigo De verdad Enhorabuena nuevamente por ese trabajazo Me quedan tres episodios por ver Pero son los que más disfrutaré Lo vas a flipar Lo vas a flipar Ya me pones el hype Ya verás No pasa del viernes No pasa Pues nada Te dejo para que invites a todos los espectadores Por favor Que no se pierdan más Pues hola, ¿qué tal? Soy Dani de la Torre El director de Marbella Y quiero invitaros a que veáis la serie A partir del 2 de mayo En Movistar Plus Lo vais a pasar muy bien Y vais a conocer una Marbella Hasta ahora desconocida Bueno, primero Ya lo he dicho detrás de cámaras Pero también delante de ellas Enhorabuena por este gran trabajo Me dicen los tres primeros episodios Me estoy reservando Dosificando un poco la serie ¿Qué le diríais primero a los espectadores? ¿Dosificar o maratón? Maratón Maratón, claro Pero yo creo que eso no es una lección Yo creo que cuando vean el primero Ya van a seguir Necesitan ver el resto Y bueno, es que además Creo que la primera semana Se van a ver los tres primeros Y luego los otros tres No sé si seguidos O semana a semana Y realmente creo que vale la pena De verdad A quien le enganche Que estamos seguros De que va a enganchar desde el principio Que sigan hasta el tercero Porque hay un quiebre importante Y que va a animar a luego Esperar una semanita Y hacer como hacíamos antes Que tampoco pasa nada Encima Dani me dice Los tres últimos que te quedan Son Me dice Me ha puesto el hype súper alto Los tres que te quedan Son donde todo se desmadra Empieza la guerra Y donde se alcanza el nivel de locura Que te atrapa Y detrás de todo eso Lo que intentamos siempre es Intentar explicar la realidad De lo que está ocurriendo allí en Marbella Y creo que en ese equilibrio Es donde está la fórmula mágica De esta serie Por un lado Aprender Qué está pasando ahí Porque está basado todo en esta investigación Y por otro También entretenerte Y ver Pues lo divertida que es la serie En un rodaje además De Dani de la Torre Pues siempre te vas a encontrar Algo espectacular Como ellos ponen Tanto Beto como Dani Ponen el punto de ficción Vosotros el trabajo La documentación Y todo lo que ha pasado Pero cuánto tiempo Y cuánta documentación Hay detrás de una historia Como Marbella A ver Tuvimos la suerte La generosidad Por parte de Beto y Dani De que les pudimos Dar todo Y no se cerraron a nada Quiero decir No solo es Lo que se vio En aquel reportaje Que hicimos Y que salió publicado Hace tres años Ahora en el país Sino todo el trabajo Que había detrás Y a partir de ahí Como nos dicta la realidad Incluso en días como hoy Ese reportaje Podría tener continuación Prácticamente diaria Cada actualización En fin Lo agarraron Como con brazos abiertos Y además Pues bueno Por los accesos que teníamos Pues pudimos sentarlos Con todos los personajes Que luego veréis Representados en la serie Yo creo que eso es Una suerte Por la generosidad de ellos Y creemos que para ellos También es el valor añadido De tener acceso A esa realidad Para darle luego El toque de ficción Con toda la verosimilitud Que tiene la serie Y la última pregunta es Vosotros también Como creadores de series ¿Cómo es ese momento En el que ya veis Como todo forma vida ¿No? Como todo tiene vida Y veis esos personajes Y decís Esto es como lo pensaba Esto es así ¿Cómo es para vosotros? Porque supongo Será un deleite Al principio Lo es Es muy satisfactorio Porque levantar una serie Es un desafío monumental Desde la propuesta Hasta que es una realidad Como la que estamos viviendo hoy Es una odisea Entonces ver que toma forma Es una de las mayores Felicidades profesionales Que podemos tener La verdad es que No podemos estar más contentos Porque vemos que es un mundo Donde hay tantísimas propuestas Tantísimas ideas Y tantas iniciativas Y ver que Marbella Es una realidad Pues nos hace estar Muy muy agradecidos Y queremos disfrutar Al máximo Ahora que ya Hemos conseguido sacar esto adelante Reitero mi enhorabuena Y espero haya más temporadas Ya le he dicho a Dani Que yo de todo lo que haga Quiero ver tres temporadas Que hoy tenéis una noticia Muy importante Para la segunda temporada Del escape de esta persona Que ha oído de España Total Sí, sí Material hay, ¿no? Es inagotable Lamentablemente es inagotable Y no seremos nosotros Los que vamos a poder Poner coto a eso Sí podemos investigar sobre ello Publicar Poner el acento y las alertas Desde el mundo del periodismo Pero pensando en una ficción Desde luego es una despensa Inagotable Muy buena Y que nadie se pierda Marbella Modesaplastra Eso es El 2 de mayo Se estrena Movistar Plus Gracias a vosotros Nuevo trabajazo De Dani De Beto Y de un gran equipo Como es Como tiene la serie Marbella ¿Qué te esperas De una serie como esta O ya has podido ver algo? No, no he podido ver nada Tampoco he querido Pero bueno Con Dani tenemos una relación Muy estrecha Y muy bonita Y vamos Me imagino que será Un Dani de la Torre Al 100% O sea que habrá Mucha acción Buenos personajes Alguna gamberrada Espero que Vamos Estoy seguro Que me va a encantar Pero que tiene que tener Un thriller Para que capte tu atención Porque tú también Como director Nos has ofreciado Muy buenos En el cine Bueno Sobre todo Que los personajes Te enganchen Que la trama Te enganche Sobre todo Como confrontar Al personaje Con la drama Y con lo que le va a pasar Marbella En ese sentido Es un escenario Es un escenario brutal Porque me imagino Que la realidad Va a superar A la ficción Totalmente Es un mirar Las noticias de hoy Es como en plan Por eso Por eso te digo Que cuando estás trabajando Con un material Que se Que se ancla tanto En hechos reales Muchas veces Lo que es la realidad Nos acaba desbordando Y a veces dices Ah, esto no me lo creo Pues sí, sí Pues esto es verdad Bueno, la última pregunta Que no puedo dejar de hacerla Es ¿Qué vamos a ver próximamente De tu trabajo? Pues yo estoy acabando Una serie Para Netflix Y que yo creo que Se estrenará Antes de que acabe este año ¿Cómo se llama Para que los espectadores La serie se llama La última noche en Tremor Y está basada En una novela De Miquel Santiago Que se llama La última noche en Tremor Beach Y los protagonistas Son Javi Rey Y Ana Polvorosa De verdad ¿Sabes que me compré El libro Después de ver La presentación en Netflix? Guau Pues Me lo voy a leer Antes de que la saques La tengo ahí Y me la pedí Pues a ver ¿Qué te parece La novela Y luego la adaptación? Todo lo que haces tú De verdad que me parece Una maravilla Así que espero Que disfrutes de la serie De la serie Marbella Y que ver próximamente Que no se me haga tan largo Este estreno De tu próxima serie Para Netflix Vale Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti